Muchos momentos con la selección son muy bonitos porque pasas de jugar con compañeros que ves todos los días a estar con otros que no ves igual desde hace un mes, dos meses y bueno, son momentos muy especiales. Nosotros tuvimos la suerte de competir muy bien en estas categorías inferiores, de poder llevarnos el europeo sub-19 y lo recuerdo como momentos muy bonitos. Yo recuerdo mucho el día de Italia, que nos jugábamos el pase, que por un momento estuvimos fuera y bueno, en el descanso hablamos, dijimos que teníamos que pelear, que no podíamos quedarnos aquí, que este no podía ser nuestro final y en la segunda parte pudimos darle la vuelta y clasificarnos. Sí, se nos reconoció ahí, bueno, a Carlos, a Canguini, a Ferran. El trabajo que habíamos hecho con la selección también fue un momento muy bonito poder pisar el campo de Mestalla con mis compañeros y también lo recuerdo con mucha alegría.